Niño, ¿ya lo cumpliste el sueño que querías desde niño? Ya, 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 ya. Sigo jugando lo que quería jugar desde niño. Sigo encantado haciendo así. Espero que no termine nunca el sueño. Espero tener la oportunidad de... ¿Cómo te sentiste con el personaje del Calao? En la doble vida de Estela Carrillo. Exacto. Estuvo bien interesante, fíjate, porque después de haber empezado de chavo, tiene su ventaja y tiene su desventaja. De pronto me tocó trabajar con gente de la vieja guardia. Muchos en paz descansen. Y de pronto uno se siente ya preparado, dice, pues es que ya estoy. Quiero, quiero ya más, más. Y de pronto entiendes que la televisión no es así, que los que resulta que tienen 20 años en la historia tienen 42 en la vida real y empieza a generar cierta frustración. Sí, es cierto. Nos tocó justamente con Violeta Isfel. Ella hacía un personaje de 12 años y tenía como 20. Sí, 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 en esta novela Atrevete a Soñar, ¿no? Ándale, Atrevete a Soñar. Y de pronto esta inquietud, y entonces hubo ahí un rato de frustración y me encuentro con un personaje como el Calao, que cuando me contaron a mí la historia, era una historia que me interesaba porque era el parteaguas en la empresa para empezar a tocar estos temas. Estaba haciendo yo una película y dije, yo tengo que llegar a ese casting. Llegué y lo primero que me encuentro saliendo del casting, porque no me lo hace Benjamín Khan, salgo del casting y me dice Benjamín en las escaleras, me dice, oye, qué buen bigote. Y le digo, pues contrátalo, le digo, todo se lo que pasa a ti. Queda ahí. Contrátalo. Y fue algo que le pusimos al personaje que es característico, un bigotón acá. Ahí está el bigote justamente. Ahí está el bigotón, mira, ahí está el bigotón, sí. Y ahí empezábamos apenas, era un bigotón. No pregunte por qué el calao, compa, pero... Pero sí. Hay historia. Un rollo por ahí. ¿Te ayudas a hacer de Culiacán? No, no, no. ¿No te ayudas? Para hacer el norteño, sí. Para hacer el calao, dígase. No, sí, sí, le metimos ahí un poco de ese recio. Es ahí un personaje bien interesante que nos plantea lo que está pasando hoy por hoy con nuestra juventud, ¿no? El enrolarte en el narcotráfico y estas cosas. A temprana edad. Y son personajes que hay que cuidar con pincitos porque si no se vuelven aspiracionales, ¿no? Y este fue... Pero bueno, jugar con eso es una cosa tan divertida. Desde el capítulo uno, así unas cosas que yo decía, ay, quiero más. Lástima que me mataron chavos, ni modo. Sí, ¿verdad? ¿Te desaparecieron en qué capítulo? En el capítulo 30. En el 30, ¿no? Y por tonto, pero yo creo que nadie ha estado así en ninguna novela así de cerquita de matar a David Cepeda. Dice David, me quedé nada. Me quedé a nada, nomás porque no reaccioné, lo quise matar con una almohada y después terminó. ¿Dónde se dio? También. Esto no se hace, pues, si soy un mañoso, traigo aquí las 45. Un sicario matando con almohada. Dígame el favor. ¿Dónde ves eso? Es un sicario. Muy fino, muy fino. Había que hacer lo propio. Pero sí fue un personaje. Se hubiera notado a besos, mejor. Ah, eso vino después, eso vino después. ¿No te pasaba que de repente en la calle te decían, te veían como el calado del personaje, que te confunden? Digo, porque hay gente también que a cierta edad se cree todo lo que ve en televisión y te identifican, te ligan. Sí, un día bajando ahí, tengo un terreno para el Ajusco, al sur de la ciudad. Ah, mira, hablamos. Ah, no, esa es una pelea increíble, ¿eh? Esa pelea, yo realmente voy a pecar de soberbio, pero yo nunca había visto una pelea así. Mi querido Mike Viallo, que le mando un abrazo, una pelea tan bien montada. Bueno, que realmente en la primer toma nos llevamos un llegue, o yo me llevé un llegue ahí. A mí me encanta verme, yo soy de esos actores a los que sí les gusta verme, y me encanta criticarme. Sí. Creo que de ahí se... Te sirve. Sí, verme, emociono viéndome. ¿Es difícil hacer una escena de pelea? No, bueno, a mí me encanta. Yo tengo tanta... Es una coreografía, al final del día es una coreografía. ¿Sabes?